¿Qué tal amigos de Transporte.mx? Bueno, seguimos con los videos en los cuales estamos platicando sobre temas de autotransporte de carga. Si se dieron cuenta ahí en el canal de YouTube hemos metido videos de también transporte de pasajeros, que pues es la intención, ¿no? A conocer más acerca de todos los tipos de transporte, pero estamos más especializados en el tema que nos compete y al que nos dedicamos, que es el transporte de carga, principalmente el autotransporte de carga. Y el día de hoy les quiero platicar sobre algo que acaba de suceder con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace algunas semanas, que es hablar acerca de los exámenes médicos que tienen que pasar los operadores de transporte para poder refrendar sus licencias federales como conductores de autotransporte de carga. Quédense aquí, esto es Transporte.mx. Bueno, sí quisiera empezar diciendo que este video se está grabando en julio, bueno, perdón, en agosto. La modificación fue en julio, pero estamos a principios de agosto del 2019, porque luego estos videos los ves atemporalmente y cambian las cuestiones que son las normas y las reglas. Básicamente, como ustedes bien saben, todos los operadores de transporte público federal tienen que contar con una licencia expedida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es una licencia que te permite manejar un camión que cuenta con placas de servicio público federal y por ende que puede hacer fletes, obrar fletes. Estos operadores tienen que hacer un examen técnico, pero realmente el examen que es más complicado es el examen médico, es decir, el examen en el cual les hacen pruebas físicas, muestreos de sangre, de orina, de muchas cuestiones para poder ver si tienen la salud suficiente para poder operar, pues un camión, un full, y bueno, obviamente esto con la intención de tener más seguras las carreteras. Bueno, desafortunadamente sabemos que la actividad del operador dentro de una cabina, manejando tantas horas, comiendo, pues a ver si que garnacha en las cachimbas, pues lo hace una persona muy poco saludable, a veces la mayoría, en el caso de la diabetes es muy grande, entonces tienes que estar monitoreando esto, no nada más con las licencias, sino también dentro del punto de vista interno. Pero la materia que ocupa este video es sobre una disposición que se acaba de dar. Antes habían laboratorios y consultorios que permitían y que tenían el permiso y la concesión para poder otorgar los llamados exámenes médicos o los médicos para poder obtener y refrendar las licencias de operador de servicio público federal. El problema es que hace poco la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tuvo como disposición generar un acuerdo en donde decían que se acababan esas concesiones a los terceros que proporcionaban estos servicios, razón por la cual ante esta circunstancia ha habido una crisis de refrendos y de renovaciones y de emisiones de licencias cuando realmente, ustedes bien lo saben, más los que tienen empresas o los que son colegas o los que son operadores y sus colegas, hay un déficit de operadores y imagínate si todavía es complicado tener la licencia, pues más. Entonces, pues algunas cámaras y asociaciones ya se han pronunciado al respecto que esto es una mala medida por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes encabezada por Jiménez Espriu. Y, pues están viendo la posibilidad de poder revertir esto, ¿no? Nada más para que se den cuenta, esta es información de las delegaciones de AMOTAC hay aproximadamente ocho exámenes médicos por día, por ejemplo, en una delegación y los médicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tienen capacidad hoy por hoy de ocho, nada más ocho consultas, es decir, nada más ocho personas por delegación ya sea una subdelegación en una ciudad o una delegación estatal pero en ningún lugar hay más de cinco, seis, siete delegaciones en ningún estado se pueden hacer ocho consultas por día, más de ocho, es la capacidad que tienen obviamente los médicos, pues también se quejan, es más chamba sus jefes los van a seguir presionando y bueno, pues así están las cosas el día de hoy este, no hay opciones, no hay plan B lo que dice la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es que va a contratar más médicos para incrementar la capacidad de los exámenes médicos de las licencias sin embargo, eso no ha ocurrido al día de hoy si les gustó el video, ya saben, denle like si tienen algún tema que quieren que trabajemos también lo vamos a tratar los exámenes médicos de las licencias es un tema muy interesante no sé y no me consta que haya corrupción o que esta medida haya sido por esa situación pero sin embargo, hay un tema de capacidad que está siendo rebasada y hay un tema también de necesidad por parte de las empresas de transporte de tener más operadores y la burocracia y la tramitología no está ayudando en estos momentos gracias, denle like activen la campanita para que cuando salga un video luego les llegue un correo y les avise que ya estamos otra vez en YouTube y ya saben lo más importante del mundo del transporte lo pueden consultar en www.transporte.mx y en todas las multiplataformas que tenemos ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram tenemos podcast tenemos este canal en YouTube y que tengan un muy buen viaje ¿no? ¡ ôi! ¡por upset! ¡no! 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 CC por Antarctica Films Argentina